Aquí podemos ver la cañada, esta parte que está cerca de la secundaria básica en este municipio de Cabaiguan. Fíjense el color que tiene el agua, la cantidad de basura que trae esta. Fíjense los desperdicios que están a todo el alrededor de la cañada. Y miren cómo va saliendo el agua negra de las fosas que vierten a este lugar. Aquí están mirando toda la ribera de la cañada.